Agradecer porque esto nos sirve a nosotros y nos ayuda a que todos lo conozcan, conozcan el fondo, la verdadera historia, que es lo que a nosotros nos interesa que empiecen a conocer y desde dónde, desde las escuelas. Es importante porque desde ahí es de donde nosotros tenemos que empezar a que conozcan la verdadera historia porque todo desde que nosotros, hasta que yo, yo cuando iba a la escuela tenía otra concepción, pero fui, no sé, siempre tuve la idea de conocer la verdadera historia. Con lo que me contaban en la escuela y con lo que yo sentía hablar a mi papá, era todo lo contrario. Entonces, por eso, con el correr de los años, fui una de las que, de la familia, la más chica de toda la familia, la que me interesó este tema. Sabía contar Germán, recordado Germán Canoe, que en un momento nadie quería ser indio y después, cuando ocurrió la restitución de Pankitruner a su lugar de origen, a Lebuco, la historia cambió. Exacto. Sí, por eso te digo, verdaderos caciques, hijos de caciques, no eran indios. Pero, ¿a qué se debía todo eso? A que, al miedo, porque gente grande que había sido muy discriminada, entonces nadie quería saber nada. Ahora, cuando se traen los restos de Mariano Rosas a su lugar, ahí sí, afloró todo lo que es la sangre, ¿no? Porque yo siempre digo que es eso, el llamado. Y se hicieron todos presentes y de ahí te digo que seguimos trabajando, se conformaron comunidades, tenemos muchísima gente que se definió y que a nosotros nos costaba tanto que aceptaran y después ellos mismos venían a decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿qué hago? Porque yo también soy parte de esto. Gracias. 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 Gracias.